Música Hola soy Tony con el personaje la reina mora saída a nivel 165 del servidor alma Estoy en la isla de frigos en la zona del pueblo sepultado En la posición menos 75 menos 74 para hablar con el meruñón y que me de una misión Malditos Yelifus ya dije yo que había que exterminarlos a todos a los pequeños también Nadie me escucha y este es el resultado Basta de chachara necesito voluntarios con un par para terminar con esta chusma A fuerza he empezado a saber como funcionan estos bichos Mientras que Fuji este con vida a las cavernas los machos atacarán Hay que eliminar pues a la hembra para que la invasión acabe Y luego hay que deshacerse de los Yelifus que queden en el pueblo ¿Me presento voluntario? Tienes agallas, eso me gusta Acaba con tantos Yelifus como puedas y tráeme 10 dentaduras de Yelifus Como prueba de tu participación cuando termine la invasión Cierro el diálogo y me da la nueva misión Colecta Sangrienta Que consiste en que en el meruñón exige dentaduras de Yelifus Como prueba de tu participación al exterminio de estas criaturas ¿Podrás llevárselas cuando termine la invasión? Entregale a el meruñón 10 dentaduras de Yelifus La recompensa, una carta de reconociente de el meruñón, una cama de hielo 1.220.000 puntos de experiencia y 16.140 camas Estoy limpiando el polo de Yelifus y por la lucha con dos de ellos Recibo dos dentaduras de Yelifus y su dentadura de Yelifus son mucho menos impresionantes Y si todavía no sabes que hacer con esta siempre puedes ofrecerse a tu amante a Nutro Sigo luchando Y después de otra lucha consigo otras dos dentaduras Y por lo tanto ya tengo las 10 Voy a entregárselas a la milicia del pueblo sepultado a Elmerc Unión He venido tan rápido que he perdido al dragopavo Ahí está, las 10 dentaduras Por lo tanto se las entrego a Elmerc Unión Fuji Yelifus ha sido capturada y hemos hecho retroceder a los Yelifus en su asalto Habrá que curar a los heridos y reparar los daños antes de la próxima invasión No te he visto mucho durante los últimos combates que hacías Bueno, esto es lo que te va a decir siempre que esté el pueblo sepultado liberado Le damos los dientes Deberías pelear en otro lado, es por eso No tengo mucho que ofrecerte pero es mejor que nada Vete Bueno, pues ahí está, pierdo las 10 dentaduras de Yelifus Y misión completa Colecta sangrienta Recibo la experiencia y camas prometidas Y atención porque esta misión pertenece al logro en Los Morros Y hay que terminar 10 veces la siguiente misión con esta sangrienta Llevamos una de 10 Hay una suculenta recompensa Así que anímate Porque seguimos investigando La Isla de Frigos Hasta luego